I know that when you look at me La rapera Nicki Minaj fue detenida en el aeropuerto de Amsterdam por llegar desde Estados Unidos con drogas sospechosas Nicki lo negó rotundamente No eran sospechosas, eran realmente drogas Siempre me dicen que me paso en la cocina Que me paso el par Se pasa de cocción Tenemos dos personas que nos miran Si, a ver Si fuera yo, yo diría cuantas veces Pero por cuidar el interés de mi mujer Entonces que baile, que baile muy rico Que baile, te pones a bailar Que caballero Que caballero Pero que caballero I wanna run to you I wanna run to you I wanna run to you